La idea de lenta cancelación del futuro, una posibilidad pero que a la vez es poesía en el sentido profundo. La cuestión de la poesía parece puramente retórica, pero no lo es. ¿Qué significa poesía? Yo sufro de asma. Y es un problema poético, esencialmente. Es un problema de respiración. La respiración se ha vuelto un fenómeno enigmático de nuestro tiempo. Difícil respirar, antes de nada porque el aire metropolitano se ha hecho irrespirable. Segundo, porque la aceleración del tiempo productivo nos impide de respirar, de vivir nuestro ritmo respiratorio. Y te acuerdas que hace algunos años en Nueva York fue matado un mi colega asmático que se llamaba Eric Garner. El policía que lo mató, que se llama David Pantaleo, un assassino de origen italiana, lo estranguló y él repitió ocho veces. I can't breathe, 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 I can't breathe. Eight times he said, I can't breathe. El movimiento, en los días después, el movimiento de muchísima gente en Nueva York empezó a caminar en las calles, marchar en las calles diciendo, I can't breathe. I can't breathe, I can't breathe devenu la palabra de la oposición de calle. En mi sentido, I can't breathe es el comienzo de una reflexión poética sobre el tiempo contemporáneo. ¿Por qué? Porque la poesía tiene que ver con la respiración. La poesía es la pesquisa de un ritmo que sea capaz de armonizar, de sintonizarse con el ritmo del universo, con el ritmo de la sociedad, con el ritmo del cuerpo del otro. Esta capacidad la hemos perdido. ¿Por qué? Porque el ritmo singular ha sido reemplazado y como destrozado por un ritmo homologado que es el ritmo acelerado de la producción capitalista. Eso es el problema. Es un problema de ritmo. Encontrar las palabras, los gestos, las formas de vida que puedan reharmonizar nuestra respiración con la posibilidad que está implícita en el mundo técnico contemporáneo. Es el problema que tenemos en mi sentido. Son las palabras de un poeta que se llama Friedrich Hölderlin, que me ayudan aquí. Cuando él dice que hasta cuando hay amistad se puede esperar algo. Porque con mérito, pero poéticamente, el hombre habita este mundo. Con mérito, pero poéticamente. ¿Qué es el mérito? El mérito etimológicamente es la medida. El mérito es la capacidad de reconocimiento homologado. Es el valor económico, ese es el mérito. Pero con amistad. De acuerdo, tenemos mérito, pero no es importante. Lo que es importante es la amistad, dice Hölderlin. Este idiota de su compañero que se llamaba Hegel hablaba de un espíritu global, de un aufebung. Hölderlin le dijo, yo no creo que el problema es la aufebung. El problema es la inspiración. Donde inspiración es inspiración poética, pero al mismo tiempo es la amistad que nos permite encontrar un ritmo que es a la vez singular y colectivo. Esa es la tarea de la poesía. Esa es la tarea del movimiento que viene. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.